El tema de la película ¿Dónde nos iba a llevar? Lo que sí sabía era la cantidad de sentimientos encontrados que me supuso estar allí en aquel momento. Después de haber vivido experiencias complicadas en Palestina y de haber visto el sufrimiento de tanta gente y haber comprendido algunas pocas cosas. Esto le daba la vuelta a todo. Yo no lo vi. Tenía un amigo muy íntimo que formaba parte de la sociedad que estaba provocando todo ese dolor y que al mismo tiempo se declaraba en contra de la ocupación. Me costó mucho digerir todo aquello. En el año 19 de la vida. Netanyahu led Gilad a su padre, Noam, por el abrazo que ambos habían pensado. Noam había peleado con la boca y la mano para mantener la causa de su hijo de la libertad en el público. Y él succeeded en obtener Gilad back alive. Perfecto. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.